Fresa salvaje Fresa salvaje Fresa salvaje Agua de manantial Ríos sin cauces Dime dónde vas Tus pasos seguiré Sobre tus huellas Caminaré Y como un perro fiel Ama a su dueño Yo te amaré Quizás Así sabrás Que solo vivo por ti Fresa salvaje Con cuerpo de mujer Hoy me has dado tu vida He vuelto a nacer Fresa salvaje Fresa salvaje avy Busa Todos Hay ¡Gracias por ver el video!